Hola a todos, estamos aquí en el túnel Guillermo Gaviria Echeverri en la zona del Toyo con Sergio Roldán, el secretario de Turismo de la Gobernación de Antioquia. Estamos viendo el futuro que va a tener el departamento gracias a esta obra. Sergio, ¿qué nos puedes contar? Muy importante una obra que conecta el Pacífico con el Atlántico. El futuro es súper, súper próspero para nuestro territorio. El mar de Antioquia será objetivamente la mejor esquina de América y tendremos a nivel productivo uno de los mejores enlaces con el resto del planeta que es un puerto y un canal seco del Atlántico al Pacífico. Esto representará más y más competitividad, más y más productividad para potenciar el sector privado, no solo en el departamento sino en todo el país. Sí, el sector privado nos está acompañando. Penalco Antioquia nos acompaña hoy en todas las correrías, en todo el departamento invitando al sector de desarrollo económico que representa para que haga parte del gremio y además que se articule en la línea objetiva formal y empiece a ser tanto de la línea informal a lo formal. Y eso para el turismo es claramente lo que más desarrollo económico genera. Así que muchas gracias a Penalco por acompañar siempre al desarrollo económico a través de la Secretaría de Turismo, entre otras. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.